Te cuento, tu hija y mi hija no están más juntas, mi hija va a sexto B y tu hija no tengo la menor idea. Yo te cuento, a mí la verdad que yo soy una persona pública que no me interesa que mi dirección se publique en ningún lado, independientemente que tengo seguridad privada y todo un montón de cosas. Yo velo por la seguridad de mi marido, que es también una persona pública, y de mi hija. No sé por qué velás vos, por qué seguridad, pero esto es Buenos Aires, ¿me entendés? No sé ni dónde vivías, ni dónde venís, la verdad que no me interesa. Pero me parece que poner un listado con nombre, apellido, contactos, dirección, y ese listado que se puede geométricamente multiplicar a un montón de gente, sin preguntar, me parece una falta de respeto grave con las cosas que están pasando en este país. Te pido, por favor, que te retractes y que mandes un nuevo listado sin mi dirección. Igual ya la cagada, la recontra cagada, ya te la mandaste. Y la verdad que es una falta de respeto. Sos una persona que no tiene idea cómo se maneja la gente en Buenos Aires. La verdad que es una falta grave de respeto y me arruinaste no solo la tarde, sino que me arruinaste la seguridad de mi hija, ¿sí? Porque vos no tenés ni idea con quién se da de mi hija ni qué contactos tiene. La vida de mi hija no termina en el colegio, ni siquiera empieza en el colegio, ¿me entendés? Entonces las relaciones que yo tengo son relaciones demasiado importantes para que vos, que no tenés la menor idea de nada, las arriesgues. ¿Sí? Así que tené mucho cuidado, porque la verdad que le hiciste un daño grave. No es un chistecito. Y si no tenés nada que hacer, ponete a tomar sol, que los días están divinos.